No sé que tienen las flores, lloronan las flores del campo santo. No sé que tienen las flores, lloronan las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, lloronan parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, lloronan parece que están llorando. Dicen que no tengo duelo, lloronan porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, lloronan porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, lloronan y es más grande su pesar. Hay muertos que no hacen ruido, lloronan y es más grande su pesar. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Todos me dicen el negro, ay, de mi llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, ay, de mi llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, ay, de mi llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, ay, de mi llorona, picante, pero sabroso. Dicen que el primer amor, ay, de mi llorona, es grande y es verdadero. Dicen que el primer amor, ay, de mi llorona, es grande y es verdadero. Pero el último es mejor, ay, de mi llorona, y más grande que el primero. Pero el último es mejor, ay, de mi llorona, y más grande que el primero.